Como les comentaba compañeros, iniciamos la semana con una noticia agradable y es que la pequeña Luanita, de acuerdo a lo que ha indicado el staff de médicos del Hospital Almenada, es que ya al parecer en una semana o un poco más la pequeña va a ser dada de alta. Y lo mejor es que, justo le preguntaba señor, ¿no? El 8 de febrero Luanita está cumpliendo años y el mejor sueño, el mejor regalo, tanto para la familia como también para Luanita, es traerla de regreso a casita. Yo mediante mi hija, antes de la fecha de su cumpleaños, si todo sigue favorable, le está dando de alta. Pronto todavía no tenemos fecha, pero la evolución que ha tenido es muy favorable. Estamos hablando de siete cirugías, caballero. Sí, y era impensable esta recuperación que iba a tener mi hija, ¿no? Realmente es un milagro. Y nuevamente agradecerle a todos los cirujanos el magnífico trabajo que han hecho con ella. Claro que sí, señor Carvajal. Y así como nosotros, como usted, mejor dicho, hizo la denuncia en edición matinal en ATV, también queremos ser los primeros en hacer el llamado a todos estos establecimientos que brindan este servicio de terapia y rehabilitación. Porque si bien es cierto, salud cubre ciertas terapias, pero usted quiere reforzarlas con más sesiones. Sí, el tiempo es determinante para la recuperación total de mi hija. Y sí, el salud nos va a brindar las terapias y la rehabilitación, pero estoy buscando también la manera de poderla atender con un particular, porque como les dije, el tiempo es determinante, los seis primeros meses del primer año, pero yo no sé si es lo costoso de estas terapias que necesito que se puedan hacer en el menor tiempo posible. Y el colegio debe ser responsable en eso, porque no sé si los recursos me van a alcanzar para cubrir esos gastos. Totalmente, y subrayamos lo que ha dicho este staff de médicos, ¿no? El pronóstico es positivo, razón por la cual, a ver si brindamos su celular, el caballero lo dice dos veces, para que los televidentes y, por supuesto, aquellas personas que en su momento, así como todos reunimos para poder ayudarlo a través del IAP, PLI, a través de sus cuentas bancarias, hoy también lo pueden hacer para la rehabilitación de la pequeña Luanita. Sí, gracias a Dios de todo el apoyo inicial que me dieron. Sin su apoyo, de verdad, no hubiese podido cubrir los gastos adicionales que se tenían con mi hija y los que se vienen, ¿no? De verdad, muchas gracias. Mi teléfono es 941-03-198. Repetimos, por favor, el número. 941-03-198. Bueno, Cindy, a Julio, yo quiero invitarlos para poder ver lo que ha hecho la familia Carvajal, señor Jaime, a ver si vamos, para poder mostrarles, porque ya el cuartito de Luanita está listo, con sus peluches preferidos, pero no sin antes comentarle a quién estamos viendo. A ver, Luchito, avanza. Para ver ahí, Orejita. Orejita es el engreído de Luanita, es su perrito, su mascotita. Les contamos que desde aquel día que Luanita ya no está en casita, él para aquí echadito. Esperando. No haremos parte de su emoción, ¿no? Nuestras mascotitas reaccionan, por supuesto, son muy emocionales cuando ven a su ambos. Y miren, aquí estamos, señor Jaime, a ver, cuéntanos, ya tenemos todo listo, entonces, para que la bella Luanita regrese a casita. Sí, mi mayor anhelo es tener a mi hija nuevamente en casa, sonriendo con todo el amor que nosotros le damos. Y miren, etcétera, no, muchas gracias. Nosotros también nos conmovemos, miren, nosotros hemos seguido de muy cerca esta noticia, y nosotros también estamos felices y vamos a estar presentes, acuérdense de mí, el primer día que llegue Luanita a su cuartito. Y hay algo que destacar, si bien es cierto, han sido meses críticos, nosotros no solamente hablamos de la caída de la pequeña Luanita al cuarto piso del colegio, sino que además se confirmó que la pequeña, lamentablemente, era víctima de bullying por parte de sus compañeros. Pero, gracias al apoyo también, no solamente de los médicos cirujanos, sino también de los psicólogos, quienes han estado muy de cerca de la pequeña Luanita, y usted nos decía, ella está con todas las ganas de poner de su parte, incluso, ella ya puede pararse, Silvia, como ella puede pararse, está con un andador avanzando. Cuéntenos eso, caballero. Sí, la recuperación de verdad es increíble, el ánimo también que ella está teniendo, está poniendo mucho de su parte, la motivación que ella tiene, el amor que se le está dando, la está ayudando a recuperarse, a tener esas fuerzas para pararse. Y el pronóstico, probablemente ella pueda caminar sin problemas, pero como les dije, no, el tiempo es determinante. Entonces, yo pensé, de verdad, al principio, toda esta situación, ustedes saben cómo se ha vivido. No me imaginé tener ameja con vida, gracias a Dios, y ahora lo que le ruego a Dios es que ella pueda caminar sin problemas. Salimos del cuarto, caballero, si me acompaña, por favor, porque, a ver, sí, Julio, te escucho. No, no, resaltar además desde el inicio, desde el primer momento, Luanita, una niña valiente, súper guerrera, sabemos que va a lograr, va a poder continuar con su tratamiento, avanzando, ahora que está dando estos pasos que es muy importante, y lo valora también el papá. Y queríamos hacerle la pregunta directamente a él, nos está escuchando, nos saludamos a Jaime, que hemos visto también la lucha de él constante durante todo este caso. Jaime, te queremos preguntar y hacer hincapié en el tema del colegio. ¿Va a haber de repente una insistencia por parte de ustedes en entablar un diálogo, en poder conversar? Porque finalmente, pues, no han estado, ¿no? No han estado presentes de acuerdo a lo que nos ha venido relatando. Sí, no, el colegio no se ha hecho para nada presente. Hicieron unos, ocurrieron unos gastos iniciales de la ambulancia y eso, pero después, en los gastos adicionales, como les dije, siempre existen gastos adicionales, no los está cubriendo para nada. Y lo que me preocupa principalmente son las terapias, porque el tiempo acá es determinante para la recuperación del uano. Y el colegio hasta ahora no nos dice si va a cubrir estos gastos hospitalarios, perdón, los gastos de terapias, posoperatorios. No sé, Dios quiera que no, pero yo no sé si mi hija va a tener secuelas de por vida. ¿Cómo va a ser con esa situación? Los abogados se mandaron cartas notariales, pero no han respondido. A nosotros no se comunican para nada con nosotros. El otro día pasé por el colegio, siguen con su matrícula normal, como si nada hubiera pasado. O sea, para ellos mi hija nunca existió. Y de verdad es indignante, ¿no? Claro, definitivamente, señor Jaime. Lo que me preocupa a mí es la indiferencia, ese nivel de indiferencia que tiene el colegio ahorita. Eso es lo que nos indigna también a nosotros, porque lo mínimo que se ha debido hacer es acompañarlo en todo el proceso, estar presentes, pendientes de la recuperación de la pequeña Luanita. Hoy no queremos opacar la buena noticia, que es que Luana va a salir de alta y que Luana ya está dando sus primeros pasos. Eso es lo que nos llena a nosotros de esperanza y lo que le pedimos a usted, nuestros queridos televidentes, es que puedan ayudar a esta familia a que Luana no pierda ningún tratamiento de recuperación, la rehabilitación que necesita para ver nuevamente caminar a esta niña hermosa. Es costosa la rehabilitación. Y además nunca debió pasar por este caso. Jamás. Y por eso es que el colegio debería estar ahí pendiente de qué es lo que está pasando, ¿no? Un apoyo moral, aunque sea, ¿no? Hay unos números, por favor, ¿los podemos repetir? Ah, los estamos viendo. Es el 941-103-198, es el teléfono para cualquier tipo de apoyo, la solidaridad siempre de los peruanos, que en momentos así siempre nos ponemos de pie, ¿no? Poder ayudar para la recuperación pronto y total de la querida Luanita. Muchas gracias a Sofía y al papá del señor Jaime que está con nosotros también. Y vamos a seguir, por supuesto, en este proceso y pronto confiamos en que nos vamos a enlazar con Luana caminando y además dando ese mensaje de...